La detención de Romina Marcos Fue a través de sus historias de Instagram que Romina contó su versión de los hechos, nos pararon, nos revisaron, nos encontraron una pipa y se aprovecharon un poco de la situación. Nos, llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque no traíamos nada. La pipa solo estaba ahí. Punto. Así que recuerden, para que no se los pende, n. Ustedes pueden traer menos de 5 gramos y mientras no la estén consumiendo no pasa nada. Dijo la actriz. Por su parte, Nurka Marcos también utilizó sus redes sociales para dejar en claro que ella no pagó ninguna multa, pues Romina no incurrió en ninguna falta, además de que expuso a los policías que detuvieron a su hija, Let's Blockades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!